Siempre tengo en la fina pareja. Da igual que haga lo que haga, que siempre tengo. Les pagan los viajes. Esta es la pareja que se ha puesto detrás, que siempre se nos ponen en los de los vuelos o en autobuses o lo que se hace, nos ponen detrás o delante. Da igual, se cuadran o si no en los asientos de al lado. Y les pagan los viajes José Varaselgas con políticos que hay detrás y me tienen de bufón así ya más de 10 años. Dice que me pusieron un acta en un congreso de ministros que hicieron y nos tienen que poner las parejas, a mí y a ciertas chicas también, de Albacete o de otros sitios también. Lo que pasa es que ellas no escriben por no.